Cuando se presentan viajes, muchas veces las mascotas son acompañantes y para ellos también hay una serie de recomendaciones a tener en cuenta para cuidar la salud de las mismas. Primero que todo debemos tener en cuenta en qué nos vamos a transportar, debemos mirar si va a ser en un transporte público, va a ser en un particular o vía aérea. Debemos tener en cuenta que si nos exigen la reglamentación depende de lo que vayamos a transportarnos, llevar nuestras mascotas en guacales, tener el plan de vacunación al día, debemos mantener siempre nuestras mascotas hidratadas. Cada propietario ya debe conocer como tal su mascota y debe saber que si su mascota en los viajes presenta náuseas o se marea, pues antes del viaje dirigirse a una agroveterinaria o donde haya un profesional para que se le recomiende qué medicamento o qué se le pueda administrar a la mascota. Lo anterior mencionado es lo básico, para evitar que el viaje resulte en consecuencias negativas que perjudiquen la vida del canino o felino que lleva con usted. Eso lo que puede desencadenar es que nuestra mascota se deshidrate, puede causar también en algunos casos paros cardiorrespiratorios porque la mascota se excita mucho a la hora de estar en estos viajes o someterla a un estrés. Recuerde que estos seres que tiene a su cuidado también sienten y son diversas las maneras de reaccionar a los cambios cuando salen del lugar que están acostumbrados. Vele de manera responsable por su bienestar.